¿Cómo ser más atractiva? Mejorando tu personalidad. La atracción va más allá de la belleza. Sí, uno puede sentirse atraído físicamente a otra persona, pero hay una serie de atributos que pueden influir en la atracción y van más allá de las apariencias. De hecho, no solo atraemos a posibles parejas románticas, también atraemos amigos y grupos de personas interesantes. ¿Y qué es lo que influye en la atracción más que la apariencia? La personalidad. En este video, te mostraré consejos para hacer tu personalidad más interesante. Además, te explicaré por qué tener principios claros te ayuda y te diré la importancia de socializar. Si te quedas hasta el final, te comentaré cuál es el rasgo de personalidad más importante para ser atractiva. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Consejo número 1 Tu imagen debe expresar tu identidad Todos hemos conocido a una persona que no necesita hablar para presentarse, pues su apariencia ya dice mucho sobre su personalidad. Y no solo es por la forma en que se viste o arregla, es algo en su forma de expresarse, cómo se aproxima a los demás, sus gestos. La forma en que te ves dice mucho de ti misma y de lo que piensas sobre ti, la ropa que eliges, tus hábitos de higiene, los colores que luces, también tu tono de voz y la confianza que proyectas. Todas esas cosas hablan de tu personalidad. Ahora, ¿son atractivas? Lo son cuando reflejan de forma sincera tu personalidad. La autenticidad es algo que se nota al instante. Si eres una chica dulce o una chica rebelde, tu imagen debe reflejarlo. Mientras más auténtica seas contigo misma, te verás más sincera y confiada en ti misma, y la gente se sentirá atraída a tu energía. Consejo número 2 Ten claros tus valores y principios Para ser auténtica, primero tienes que tener clara quién eres tú, en qué crees, qué es importante para ti, qué te gusta y qué no. Conocerte es fundamental para desarrollar una personalidad fuerte que no se deje manipular por los demás. Dedica tiempo a reflexionar sobre ti misma. Puedes iniciar un diario o meditar y hacerte preguntas personales. Aprende a conocerte y a definir cuáles son tus límites. Muchas veces, cuando no nos conocemos, dejamos que la inseguridad tome el control, aceptamos cosas que no nos gustan o nos incomodan, porque no tenemos certeza de qué es correcto o cómo queremos ser. Tener una personalidad definida te ayudará a sentir más confianza, a saber cómo actuar en distintas situaciones, y a atraer a las personas que concuerden con tus gustos e intereses. Consejo número 3 No tengas miedo a mostrarte vulnerable Una parte importante de una personalidad atractiva es demostrar que eres vulnerable, que eres una persona real, no perfecta, con equivocaciones, debilidades y fracasos. La vulnerabilidad genera conexión inmediata con los demás. Todos somos humanos y tenemos las mismas debilidades, por lo que es fácil sentirse identificado con una persona que las asume y las acepta. Esto te hace atractiva. Consejo número 4 Muestra pasión en lo que trabajas Nadie disfruta de las personas que viven quejándose de su trabajo o de sus actividades. De hecho, nada es más atractivo que una persona que disfruta lo que hace, lo comparte y se siente apasionada por ello. Si te sientes infeliz con tu carrera o te sientes estancada, no te quejes todo el tiempo. Busca alternativas para dedicarte a algo que sí disfrutes. Y si es complicado cambiar ahora, puedes buscar pasatiempos que te ayuden a aligerar el estrés, desarrollar otras pasiones y disfrutar un poco más de tus días. No sabes cuál es tu pasión. No entres en pánico. La mejor manera de saberlo es probando cosas nuevas. Piensa en las actividades que más disfrutas o te llaman la atención y empieza por ahí. Verás que eventualmente descubrirás cosas que disfrutas. Consejo número 5 No seas agresiva con los demás A veces confundimos la firmeza con la agresividad. Creemos que tener la razón nos da derecho a elevar la voz o hablar de forma airada. Pero cuando lo hacemos, generamos el efecto contrario. Tu argumento se invalida cuando atacas a otros. La agresividad muchas veces se ve como una expresión de la inseguridad o de las ganas de controlar a los demás. Nadie disfruta estar con una persona agresiva, ni en entornos sociales, ni de trabajo. Ser una persona calmada y reflexiva muestra más confianza en ti misma. Eso es mucho más atractivo en cualquier ámbito. Consejo número 6 Aprende a escuchar En esta sociedad moderna, es casi imposible encontrar personas capaces de escuchar atentamente a los demás. Todos estamos apurados, ocupados, con ansias de encontrar cosas rápidamente, y por eso muchas veces, nos llevamos por delante a otras personas. Cuando eres un buen oyente, prestas atención a lo que dicen los demás y reflexionas sobre ello antes de responder. Esto es un rasgo muy atractivo, pues todos disfrutamos sentirnos atendidos, importantes y relevantes. Es una de las situaciones que nos hacen sentir validados, Así que si demuestras tu interés por otros, serás una persona mucho más atractiva. Consejo número 7 Sé sincera Como la autenticidad, la sinceridad es un rasgo muy importante en la imagen que proyectamos a los demás. La sinceridad real, pero considerada. No se trata de que vayas por la vida diciendo todo lo que pienses sin filtro, sin pensar si eres a otros o no. Se trata de ser una persona que es abierta y honesta sobre sí misma, que se atreve a decir no cuando hace falta, y que solo dice aquello en lo que verdaderamente cree. Muchas veces hay personas que quieren gustar a todos, y por eso se adaptan a los demás. Hoy dicen una cosa y mañana dicen lo contrario, todo por caer bien en el momento. Esta actitud surge de la inseguridad, y realmente solo lleva a que otros dejen de respetarte y confiar en ti. Recuerda que siempre es mejor ser sincero con quien eres y lo que piensas. Cuando eres así, atraes exactamente al tipo de persona que te acepta y te quiere sin pedirte cambiar. Y estas son las mejores personas a las que uno puede desear tener en su vida. Consejo número 8 No intentes ser perfecta Todos somos humanos y por eso ninguno es perfecto, aunque a veces lo deseamos. La necesidad de siempre hacer lo correcto no solo es imposible de satisfacer, sino que genera más presiones y angustias por no lograrlo. Es una misión imposible. Cuando aceptas tus errores y te permites equivocarte, otras personas se sentirán más cómodas a tu alrededor. Sentirán que pueden ser como son, sin sentir vergüenza de sus dificultades. Sin temer a que critiques sus imperfecciones, se sienten aceptados. Recuerda que nadie te define, solo puedes hacerlo tú. Por eso es que aceptar la imperfección te hace más confiada y mucho más atractiva ante los demás. Consejo número 9 Cuídate a ti misma Las personas que se cuidan suelen ser más atractivas, porque demuestran que se quieren a sí mismas lo suficiente. Hacen del autocuidado una actividad fundamental en su día a día, porque saben que lo merecen. Cuidarte no solo es evitar el peligro, es alimentarte bien, hacer ejercicio regularmente, tener rituales de limpieza de piel, consentirte de vez en cuando para hacerte sentir mejor. Esto demuestra que entiendes tu valor, que sabes que mereces cosas buenas y tú misma estás dispuesta a dártelas. Esto no solo te hace una persona atractiva, también tiene un impacto importante en mejorar tu salud mental y aumentar tu autoestima. El autocuidado debe ser parte de tu rutina. Consejo número 10 Elige vivir para ti Esto suena un poco abstracto, pero en realidad es bastante simple. Tu vida es tuya y tú debes vivirla como lo prefieras. Básicamente, recuerda que eres libre, así que ejerce esa libertad. Cuando una persona se desmarca de las expectativas de otros y decide vivir de acuerdo con sus reglas, es más confiada, segura y feliz. La próxima vez que te sientas mal o te preocupes por lo que digan los demás, recuerda que es tu vida y que no debes explicaciones a nadie. Si dejas de hacer lo que disfrutas pensando en lo que podrían criticarte otros, te perderás de excelentes oportunidades. Sin duda, te arrepentirás. Haz lo que disfrutas, invierte tu atención y energía en lo que te apasiona y verás lo atractiva que resultas. Consejo número 11 Atrévete a mostrar tu lado alegre No tenemos que ser felices todo el tiempo y tampoco es que tenemos que ser comediantes para gustar a los demás, pero sí es cierto que las personas que muestran su alegría y tienen una personalidad ligera, más tranquila y divertida, atraen más a otras personas. Nadie disfruta compartir con la persona aburrida que no se divierte con nada, ni con el fatalista que siempre está hablando de cosas negativas. Todos tenemos un mal día, eso está permitido, pero si el mal día es realmente una mala vida, donde cada segundo se dedica a enfocarse en cosas negativas, pocas personas querrán realmente compartir contigo. Las risas y las sonrisas son rasgos instintivos que nos atraen a todos los humanos. Todos queremos ser felices y pasarla bien. Si te atreves a mostrar tu lado alegre y divertido, verás que siempre atraerás a otras personas dispuestas a compartir contigo esa energía positiva. Consejo número 12. Ten confianza en ti misma, pero no seas arrogante. Este es el rasgo de personalidad más importante para ser atractiva. Todo se reduce a lo que tú piensas y proyectas sobre ti misma. Cuando crees en ti, estás segura de tus valores, de tu personalidad y te sientes a gusto con tu forma de ser. Proyectas una imagen de confianza que resulta reconfortante para los demás. Saben qué esperar de ti, entienden tu personalidad y se sienten atraídos por esa seguridad que reflejas. Lo importante es entender la diferencia entre confianza y arrogancia. A veces, es difícil evitar cruzar la línea entre quererte a ti misma y creer que todos tienen que adorarte. Una buena manera de evitar esto es enfocar tu atención en las cosas buenas que también tienen los demás, dar halagos y reconocer sus fortalezas. Las personas agradecen cuando las halagan y las hacen sentir bien. Si demuestras que puedes apoyar a otros sin sentirte amenazada, serás una persona cada día más atractiva. Aplica estos consejos en tu vida para mejorar tu personalidad y aumentar la seguridad en ti misma. No necesitas cambiar tu forma de ser, solo enfocar mejor la forma en que te percibes. Aceptarte más, conocerte y quererte más te ayudará a definir mejor tu personalidad y tus intereses. Recuerda que la atracción es también algo subjetivo. A veces hacemos todo bien, somos alegres, tenemos una personalidad clara y mucha confianza en nosotros mismos, pero no logramos atraer a una persona particular que deseamos tener en nuestra vida. Pero eso no debe desmotivarnos, al contrario, cuando eres honesta contigo misma, auténtica y segura, atraerás a las personas correctas que sabrán valorar tu forma de ser. Solo debes ser tú misma, creer en ti y ser abierta a recibir a las personas que desean acercarse a ti. Quizás es difícil de entender ahora, pero muchas veces queremos atraer a personas que son equivocadas para nosotros y solo con el tiempo podemos entenderlo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cómo ser más atractiva mejorando su personalidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Júquame a ti la comprens red, yo que sé que todas las måste decir a todo . Muchas gracias, 1,5